Miércoles de la octava semana del tiempo ordinario Primera lectura de la primera carta de Pedro Hermanos, bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo y, por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Así pues, purificados ya internamente por la obediencia a la verdad que conduce al amor sincero a los hermanos, aménselos unos a los otros de corazón e intensamente, porque han vuelto ustedes a nacer, y no de una semilla mortal, sino inmortal, por medio de la palabra viva y permanente de Dios. En efecto, todo mortal es hierba y toda su belleza es flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor. En cambio, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que se les ha anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Demos gloria al Señor Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gloria al Señor Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje, y su palabra corre velozmente. Demos gloria al Señor Le muestra a Jacob pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gloria al Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén, y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿Qué es lo que desean? Le respondieron, Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, Si podemos. Y Jesús les dijo, Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor, y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy contiene tres partes en mutua conexión. Arranca del tercer anuncio de su pasión por Jesús y acaba como empieza, refiriéndose a la entrega de la vida por parte de Cristo. El evangelista Marcos sigue aquí el mismo esquema que cuando el segundo anuncio de la pasión, como veíamos el martes de la séptima semana. Anuncio Discusión entre los doce sobre quién era el mayor e instrucción de Jesús sobre la verdadera grandeza. En la primera parte del evangelio de hoy, Jesús anuncia una vez más a los apóstoles su futura pasión, muerte y resurrección en Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y hacia la que se encamina resueltamente. Jesús se les adelantaba, los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Este anuncio previo se repite nueve meses en los evangelios, tres en cada uno de los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Jesús se lo decía claramente y sin rodeos, pero ellos no lo entendían, como se ve a continuación. En la segunda parte, y en conexión paradójica con la primera, los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, le hacen a Jesús una petición sorprendente y absurda si se tiene en cuenta que es a renglón seguido del reiterado anuncio de la pasión. Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Tal aspiración responde a su ignorancia respecto del futuro reino del Mesías, que no sería político como ellos se imaginaban, al igual que el resto de los judíos. Por eso les contesta Jesús, No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Jesús habla en clave, cáliz y bautismo, para referirse a su próxima pasión y muerte. Efectivamente, con el correr del tiempo, los dos apóstoles, al igual que el resto, participarán en la pasión de Jesús, pero los primeros puestos están reservados por el Padre. En la tercera parte, Jesús aprovecha la ocasión para instruir a todos sobre el ejercicio de la autoridad en la comunidad cristiana. ¿Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen? Vosotros, nada de eso. El que quiera ser grande sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero sea esclavo de todos. Jesús les propone paradójicamente un mundo al revés. Cristo apela a un hecho de experiencia humana. Toda autoridad, por dinámica interna, tiende al dominio e incluso, en casos extremos, a la tiranía y la explotación de los semejantes. Esto sucede tanto a nivel político y económico, como ideológico, administrativo y práctico, sin que quede excluido el religioso. La voluntad de poder, que no de servicio, es la raíz de todos los males sociales, el pecador original que vicia la convivencia humana, montada sobre la lucha y la competencia. Aunque hay excepciones honrosas, suele prevalecer la ambición de dominio sobre la actitud de servicio, y adopta las más variadas formas, avasalladoras y descaradas unas, hipócritas y sutiles otras. Las firmas comerciales y los políticos han secuestrado el verbo servir, pero sus servicios pasan factura al cliente, ya sea en dinero o en poder. No es esta la servicialidad que Jesús propone a los doce y a todos nosotros, sino un servicio sin factura. En la iglesia no hay ministerio auténtico ni función ministerial o comunitaria que no sea servicio a los hermanos. Ese es el significado original de ministerio, diaconía en griego, es decir, servicio. La vocación de servicio que propone Jesús en el Evangelio de hoy no estaría solamente de la jerarquía en la comunidad cristiana, sino también de la base. Es la comunión misión eclesial de servicio lo que nos iguala y une a todos los miembros del pueblo de Dios en comunión de vida y destino. Pastores y pueblo, todos en la iglesia, estamos al servicio de la misión de Jesús, que es servicio al reino de Dios. La razón última de este planteamiento se basa en el ejemplo de Cristo, que no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Siguiendo sus huellas, todo cristiano, al igual que la iglesia a la que pertenece, tiene una misión de servicio para la salvación del mundo. Te bendecimos, Señor, porque nos llamas a vivir libres con Cristo, que ha inaugurado un mundo nuevo en el que son grandes los que sirven a los demás. Haz que, asimilando su actitud y su ejemplo vivo de relaciones fraternas en el amor y el servicio, desechemos como fardo inútil nuestra supuesta importancia. Queremos beber con Cristo el cáliz de su pasión y vivir su estilo de amar sin factura ni privilegios. No mires, Señor, nuestras dudas y titubeos cobardes, sino la fe y esperanza de tu pueblo, la iglesia, para que sirvamos a los hermanos como Jesús lo hizo. Amén.